¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, pues! ¡Va, son diez! ¡Vamos, Jordi! ¡Va! ¡Vamos por seis reticciones! ¡Va! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Listo! No va ¡Ya! ¡Para ahí! ¡Arragale! ¡Arragale! ¡Vamos por ocho! ¡Dale! ¡Vamos, pues ocho! ¡Centrada! ¡Va! Tres Cuatro Cinco Treta ¡kiem! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Cómo vale? ¿Está bien, Tony? ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo lo ponía, nena? ¿Y ahí? ¡Vaya! Vamos para después, porque es ese dos, mira. ¡Vamos! ¡Siete, dos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Ay, no puedo! ¡Vamos, pues! ¡Mata! ¡Mata la doce! ¡Mata la doce! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡To including! Vamos pues, 12 repeticiones normales, ya sabes, ahí, vamos full. Vamos a limpiar lo pesado, vamos a bajar suave, suave. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 10 días abajo 10 días arriba Estás bien loco A vos chavales Ya está Mirá ¿Qué hubo? Ya terminaron Ya Me viene a pasar un trato ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Chau ¿Qué hubo? ¡Gracias!